¿Te acuerdas cuando él entró a Jerusalén y que todo era cuando les representaban el Domingo de Ramos? Sí, y... Bueno, él entraba con un burrito, así, una mura. Le hicieron a dos, uno en el vino, se mataba a todos, a ver a quién libraron, libraron a dos. Bueno, fíjense en esa Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México. Esa imagen salió en 1998 y llegó aquí en el año 2000. Fue recorriendo toda Latinoamérica hasta llegar a Jerusalén. Y después vamos a ver a dos personajes, fíjense. Son los amigos. Uno presentó, por ejemplo, fue uno de los soldados predilectos, o sea, de los generales predilectos de General San Martín, pero yo siempre estaba al lado de él, recomendándole lo que hacer, etc. Y después de otro lado vamos a tener a Tomás Guido, que fue su amigo, mejor amigo. Sí, aparte de su vida social fue, también de su mejor amigo, lo que fue a nivel militar. ¿Se acuerdan cuando entramos que la llama de la fraternidad del ciudadano? Sí. ¿A quién está el resto de General San Martín? Sí. ¿Y de qué más? El capitán del soldado desconocido. Muy bien. El soldado desconocido lo tenemos acá. Bueno, no es un resto de una persona esto, eh, chicos. Lo que va a hacer la gente para formar este, aparte de todo este, fíjense que esto es hecho de bronce. Fue hecho con los cañones que cruzaron los Andes. Bueno, fueron todos fundidos y realizaron esto. Fíjense que es muy pesado. Es de bronce. ¿De qué no va a estar los restos de una persona? Si no va a estar los puñales, o sea, puñados de la tierra donde se libró batalla. O sea, fueron a Malcú, agarraron un poquito de tierra, las pusieron acá. Fueron a Chacabucos, a Lorenzo, y pusieron un poquito de tierra a la persona. Lo que va a representar esto es de toda la gente, claro, no es pedacitos de hueso ni de resto. Es solamente tierra. Lo que va a representar esto es a los soldados que nosotros nos conocimos y también ayudaron a San Martín para nuestra independencia, por nuestra independencia. Fíjense en esta, este... ¿Torror? Esa cruz. Esa cruz era la que tenía el General San Martín. No, el General San Martín cuando estaba en el cementerio de Boulogues de Sumer en Francia, antes de atrás de San Martín. ¿En la misma? En la misma. Por razones. La misma Santa, ¿sí? La misma Santa que se hace en Mariana y San Cortías. Viene a los amigos que se sienten en esta pieza de su casa. Con él dije que este templo se llama Catedral. Y lo que le conciere esta categoría a este lugar, a este edificio, por ejemplo, es ese sillón que ustedes ven en la parte inferior del retablo, ese sillón colorado, ¿lo ven con perciopelo rojo? No, es un sillón que se llama Catedral. La Catedral era... Ese sillón que se haya en el fondo. Ayer se llevó a la 3, en el medio, abajo de la 3, en el fondo, se llama Catedral. Este es donde se depositaba, pero se le faltaba. Así se le encontró al mundo. ¿Saben por qué hace el cementerio se había en el cementerio? Hace nuestro tribunal de la 3, en el 1822. ¿Saben por qué hace el cementerio se había en el cementerio? ¿Quién jugó? Nadie, no sé. Entonces la gente más a este lado, o sea, la gente que los cura, los asobispo, siempre en esta parte de la iglesia. Y cualquiera, comerciante o una persona que no era tan cura, se lo enterraban en el campo santo. O sea, si bien era dentro de la iglesia, dentro del complejo de la iglesia, no era dentro del templo, sino era costado. Por eso se va una vez antes. Los campos santos son como, ¿ustedes escucharon? Un típico cosmetillo. Como habíamos hablado, fíjense los colores. Otra cosa que nos dicen, los chicos preocupados, ¿qué son esas bicicletas? Bueno, son bicicletas que adquieran los turistas para recorrer la ciudad. Fíjense, presten atención, que durante todo el circuito vamos a escuchar que hay muchos idiomas, hay muchos brasileños, hay muchas tonadas también del castellano, porque debe haber algunos chilenos, ecuatorianos, ingleses un montón, hay también, principalmente del norteamericano. ¿Qué es eso? ¿A este barrio? ¿Hm? Porque la bici de patente dice madre. Claro, porque las bicicletas no tienen patente, y entonces para hacerla más cómica, le pusieron el nombre, a cada bicicleta le pusieron un nombre. Esas visitas guiadas las realizan unas personas como un guía como yo, pero en vez de ir con ustedes caminando, sino van todos en bicicleta. Antiguamente, ¿saben que corría por acá un perrocarril? Ponía unos repósitos con el puerto, entonces traía las mercaderías del puerto hacia el depósito. Y entonces que vamos a ver, todas estas obras de arte se ven. ¿Qué dibujo lo dibujé yo? ¿Qué dibujo lo dibujo lo dibujo lo dibujo lo dibujo? ¿Es la primera vez que visitan el teatro? ¿O alguien ya conoce? ¿Alguien conoce? No. ¿Vos conocías? Muy bien, ¿viniste a ver alguna obra? No, a conocer. Sí, yo. Claro. Bueno, ustedes están ahora juntados en lo que se llama la Telapea. Sí, la Telapea, ¿saben que son unos dos lugares que más buscados por la gente que quiere venir a ver una obra en teatro? Porque se dice que son las mejores localidades. Pero sin embargo, fíjense que el teatro tiene una forma, ¿no? Como es la forma medio que redonda. Se dice que tiene forma de herradura, forma de herradura del caballo. ¿Qué? Me da miedo. El pelón que tenía la ventana, como estaba muy, muy gastadito, lo cambiaron. Este pelón que tiene la ventana, que si prestan atención van a ver que abajo tiene la forma de radura que dijimos en distintas posiciones. Está como vista de distintos lados. Algo en abajo en el nivel de la ventana. No sé si llegan a ver que hay como unas ventanitas que tienen rejas negras. Llegan a ver lo que les digo. Al nivel de las butacas de abajo, al nivel del piso, hay como unas ventanitas de rejas negras. Esos también son palcos. Se llaman palcos de vidas. ¿Quién sabe que es una vidas? Claro, cuando se muere el esposo. Imagínense que cuando se abre el teatro, hace mucho tiempo, las mujeres que perdían a su esposo y quedaban vidas, no podían salir por dos años de su casa. Dos años sin poder salir. ¿Por qué? Porque si salían, socialmente nadie les iba a hablar. Las iban a mirar como diciendo, ¿qué barbaridad? Se murió tu marido y andaban de fiestas. No se podía, chicos. Entonces, venían y compraban esos palcos y se conformaban con escuchar la música porque no podían ver nada desde allí. ¿Sí? De esa manera, nadie sabía. Tenían propios lucos y podían igual seguir disfrutando de la música. No había play, no había internet, no había radio ni televisión. Así que imagínense que venir al teatro era todo un acontecimiento. Gracias. Gracias.